pues imagínate que te voy a contar de toda la vida ha sido necesario analizar los datos gestionar la empresa ver por qué crecemos porque no en qué punto somos más fuertes más débiles encontrar patrones ver cuáles son las anomalías que tenemos eso ha sido de toda la vida entonces ahora tenemos una herramienta como power bi que es fantástica porque trae a todo el usuario de excel que es el usuario más poderoso que tiene microsoft a poder tratar sus datos de una manera muy cómoda muy efectiva poder acumular gran cantidad de información gran volumen y entonces realizar transformaciones crear modelos y desde luego crear unos unos gráficos sumamente bonitos y sobre todo útiles y efectivos para el análisis de la de la gestión que vayas a hacer la empresa con esta charla va a tratar por supuesto de power bi que es mi área de trabajo pero vamos a combinarla un poco con las funcionalidades que tiene power bi como herramienta de machine learning ya que power bi es mucho más que una herramienta de visualización y entonces bueno cómo hace machine learning en la parte de consultas en el modelado como nosotros podemos trabajar en función del machine learning desde dentro de power bi con todas las funcionalidades integradas y además combinarlas con los lenguajes r y python que son lenguajes muy avanzados para análisis estadístico y modelos analíticos todo sacando lo mejor de ambos mundos del mundo científico del mundo ejecutivo del mundo empresarial y combinándolo todo en un único en un único objetivo que es sacar el negocio adelante la la idea es que nosotros veamos como power bi desde el inicio desde que nosotros obtenemos los datos ya podemos acceder a volúmenes que se encuentran al alcance de conectores integrados o volúmenes que se encuentran al alcance de lenguajes como r y python luego los combinamos los modelamos también usamos algoritmo de r y python para trabajar con ellos jugamos con la visualización integrada donde hay funcionalidades machine learning y luego lo que hacemos es que podemos aprovecharnos también de los gráficos que se crean con paquetes de r y python además en power bi tenemos la capacidad de agregar visualizaciones de usuario que se conocen como custom visual donde están integrados ya paquetes y soluciones con r todo esto lo vamos a ver en la presentación